Ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho José Manuel Delgadillo Moreno, diputado de la Asamblea Legislativa del Instituto Federal por parte de la Delegación Benito Juárez, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y vicepresidente de la Comisión de Administración Pública. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, a tus órdenes, ¿cómo están? Muy bien, y fíjate que nos han llegado muchas llamadas por la preocupación este del tema de los parquímetros, las concesiones que ha hecho el gobierno del Instituto Federal a particulares y que dicen muchos especialistas que el hecho de que se hayan concesionado los cajones de estacionamiento en las vialidades que más afectación tienen en cuanto a flujo vehicular, ocasionan precisamente que se incremente la emisión de contaminantes a la atmósfera. En el tema del Partido Acción Nacional con respecto al cambio climático y los parquímetros, ¿qué opinión les merece? Mira, respecto a los parquímetros, fíjate que nosotros lo que consideramos es que esta política pública, si bien es cierto puede ser benéfica para la ciudad, también es cierto que le hicieron al revés. ¿Por qué lo digo que al revés? Se supone que cuando tú haces o ejecutas una política de esta naturaleza como es el cobro de espacios de estacionamiento a través de los parquímetros, se hace con el ánimo de desincentivar el uso del automóvil. Esto obviamente lo tienes que hacer primero, lo primero que tienes que hacer es mejorar el transporte público. ¿Para qué? Para que tú digas, bueno, si yo voy a ir a un lugar donde me cuesta dinero estacionarme, pues prefiero irme por el transporte público para que no sea oneroso hacia mí. Pero aquí lo que hicieron fue primero instituir los parquímetros y el transporte público, como lo vemos, sigue siendo ineficiente, ineficaz y completamente inseguro. Entonces, si bien es cierto, insisto, pudiese convertirse en una política pública positiva, pues toda vez que le hicieron al revés, pues obviamente deja mucho que desear. Y sobre todo, también por el tema de transparencia. Como tú bien decías, hay muchas empresas que están concesionadas o en el término legal correcto, son permisionarias porque son a través de un permiso administrativo temporal revocable, no solo los famosos TATRs, como ellos pueden explotar estos bienes del dominio público, como es la calle. Sí, pero son empresas que fueron, al momento que se les dieron los permisos, no hay criterios claros y precisos de por qué a esta empresa y no a otra empresa. Si tenían la expertise en el tema o no, si tenían también capital suficiente para poder hacer y formar parte de las permisionarias, y eso obviamente también te deja mucho que desear. Y sobre todo, el tema más delicado es que no sabemos al día de hoy dónde van a pagar todos los recursos. Se ha generado mucha cantidad de dinero y por lo menos hay un 30% que las empresas están obligadas a invertir en las colonias y no hay una sola colonia donde existan los polígonos de los parquímetros donde se haya aplicado este recurso en beneficio de los vecinos. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, tú como miembro o presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales y también como vicepresidente de la Comisión de Administración Pública, ¿no has tenido oportunidad de ver en qué se han aplicado estos más de 792 millones de pesos que han recaudado por parte de los parquímetros en el gobierno del Distrito Federal? No, y fíjate, lo hemos pedido a través de Transparencia, le hemos pedido a la Autoridad del Espacio Público a través de la Oficina de Transparencia que nos diga en qué se aplicaron y nos contestan que ellos no son la autoridad que pudiese dar respuesta a esta petición. ¿Y entonces quién? Que es la Oficialía Mayor. Vamos a la Oficialía Mayor igual a través de la Oficina de Transparencia y nos dicen que la Autoridad del Espacio Público, es decir, nos traen de un lado a otro y todavía es que pasó eso, lo que hicimos fue en la Diputación Permanente que terminó hace 15 días, presentamos un punto de acuerdo solicitando al gobierno de la ciudad que transparentara el destino de los recursos por concepto de los parquímetros. Quiero decirte que tristemente a la fecha no hemos tenido respuesta por parte del jefe de gobierno. ¿Y no se puede solicitar la presencia, la comparecencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que aclare estos puntos y que lleve la información necesaria? Porque 792 millones de pesos no es pecata minuta. No, y sobre todo porque, insisto, de esa cifra que tú acabas de dar, que es efectivamente lo que se ha recaudado desde que se instalaron los parquímetros, el 30% ya se debería de haber aplicado a las colonias, cosa que no ha pasado. Pero pensemos, y ojalá que no nos equivoquemos, que este dinero que no se ha aplicado se mantenga guardado para que de forma retroactiva se aplique en beneficio a las colonias. Y a lo que tú decías, nosotros también en la Diputación Permanente solicitamos en su momento que la Autoridad del Espacio Público, la titular en ese momento, vean la Quintanar, que ya no está a raíz de las llamadas estas donde se veía que estaba traficando influencias, nosotros solicitamos que compareciera el titular o la titular de la Autoridad del Espacio Público precisamente para esto, cosa que no se pudo lograr, porque en primera instancia, en esa sesión de la Diputación Permanente, el PRD decidió romper quórum para que no se pudiera votar si era procedente o no la comparecencia de la titular. Ahora, en el periodo de ordinarias de sesiones, vamos a insistir, Acción Nacional va a insistir que comparezca el nuevo titular del Espacio Público a que nos transparente esta información, porque aquí no se trataba de un tema de personas, no importa si ya está o no está la titular y ahora es un nuevo titular, de lo que se trata es que la autoridad vaya con los diputados de la Asamblea y nos rinda cuentas del destino de esta cantidad millonaria que se ha recaudado por concepto de parquímetro. Sin lugar a dudas, hay que exigirlo. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco muchísimo tus comentarios y tus apreciaciones. Si me permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Con todo gusto y al contrario estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.